Pasando ahora al punto de vista de los republicanos, María Elvira Salazar es una congresista republicana de la Florida. Está trabajando para tener un nuevo sistema de migración en la nación y conseguir que más republicanos lo apoyen. Congresista María Elvira Salazar, gracias por estar aquí con nosotros. Usted es una de las pocas republicanas que apoyan una reforma migratoria para legalizar a millones de indocumentados. ¿Qué necesitan sus congresistas, sus compañeros republicanos para apoyar algo así? No, lo que necesitamos son los compañeros demócratas para apoyar algo así. Porque yo he traído esta ley que se llama dignidad, para darle dignidad a los 11 millones de hermanos latinoamericanos que están en la oscuridad. Y la realidad es que el Partido Demócrata está paralizado y el Partido Republicano también. Entonces, esto es una situación inmensa que enfrentan toda la élite política de este país. Y yo humildemente soy la que le estoy diciendo que nosotros necesitamos concentrarnos en esa gente que lleva más de 5 años en este país, que tienen hijos americanos, que están trabajando, que están pagando impuestos y que viven en la oscuridad y son abusados por los empleadores. Pero que tenemos que darle eso que, porque ya que nos están ayudando económicamente, lo menos que podemos darles es dignidad. Y te agradezco mucho la oportunidad de poder hablarte a ti y a tu audiencia. Porque lo que está pasando en la frontera, al que más nos afecta a nosotros, los latinos, la población minoritaria más grande del país, somos 20% de la población. ¿Y por qué te digo que más nos afecta? Porque quita la urgencia a lo importante. Ahora nadie quiere hablar de la reforma migratoria. ¿Dónde quedaron los DACA y los DAPA y el TPS? ¿Dónde quedaron esa gente? En la oscuridad. Porque los demócratas no se atreven a traer nada al piso. Quiero decir, Nancy Pelosi no puede traer una reforma migratoria como la que prometió el presidente Biden, porque sabe que no tiene los votos ni siquiera dentro de su propio partido. Eso es lamentable. Como dice, quisiera pasar del tema migratorio al tema de Nicaragua. Y para eso precisamente le invitamos. Usted conoce perfectamente como periodista lo que ha pasado en Nicaragua con los andinistas. Daniel Ortega lleva tres reelecciones, quizás quiera una más. ¿Qué está pasando en Nicaragua y qué puede hacer los Estados Unidos? Gracias por la pregunta. Daniel Ortega se ha convertido en un dictador. Tú y yo sabemos muy bien, porque fuimos compañeros periodistas, que este pueblo nicaragüense ha sufrido primero la dictadura de Somoza. Después vino Ronald Reagan, lo ayudó a que Violeta Barrios de Chamorro ganara y abriera el juego democrático. Y ahora los mismos andinistas están convirtiéndose en Somoza número dos. Eso es una vergüenza que esté pasando en los pobres hermanos nicaragüenses. ¿Qué pueden hacer los Estados Unidos lo que estamos haciendo nosotros? Diciéndole a Daniel Ortega que si él quiere negociar, son seis billones de dólares o seis mil millones de dólares en español, el intercambio comercial que hay entre los Estados Unidos y Nicaragua. Si él quiere seguir disfrutando de esa relación, él no se puede robar las elecciones del próximo 7 de noviembre. Y como tú bien sabes, cuatro de los contendientes presidenciales más importantes están presos. ¿Pero cómo van a estar presos gente que lo único que está haciendo es queriendo correr en el juego democrático, hacer presentar su postulación, su campaña y que los nicas decidan? Ah, no. Pero bueno, sabemos que desgraciadamente Daniel se ha convertido en un dictador abiertamente. Usted y yo tuvimos la oportunidad de cubrir Nicaragua en muchísimas ocasiones. Y si algo hemos aprendido es cómo los nicaragüenses nunca se dejan de las dictaduras. Sacaron primero a Somoza, luego sacaron a las andinistas con Violeta Barrios de Chamorro. ¿Qué pueden hacer los nicaragüenses dentro de Nicaragua cuando tienen una represión tan grande como la que están sufriendo ahora con Daniel Ortega? Me parece que tu pregunta es ejemplar y estelar. Porque es lo que yo siempre digo. Los nicaragüenses, como dicen ellos, son arrechos. Quiere decir, nosotros vimos cómo esa gente se levantó en contra de la dictadura de Somoza, ayudada por los andinistas. Ahora yo no tengo ninguna duda que ese pueblo que está reprimido, que se está dando cuenta que Daniel, el que supuestamente está por los pobres, se está tratando de robar nuevamente el país para su beneficio, porque está en el negocio del poder. Esa gente no se van a quedar callada. Los nicas saben muy bien lo que es pelear por su democracia. Y lo menos que puedo hacer yo, siendo la representante de cientos de miles de nicaragüenses en el sur de la Florida, es ayudarlos con mi voz en el pleno del Congreso Federal, como estoy ayudando a 11 millones de hermanos latinoamericanos en el pleno del Congreso Federal para decir que es hora de traer dignidad a la gente que vive aquí. Que muchos de ellos son nicas, porque muchos de los nicas tienen el TPS y muchos también están ilegales. Así que es una gran batalla, pero me parece que para eso me mandaron y con mucho gusto hago la batalla y me sacrifico por todos ellos. Comunista María Elvira Salazar, gracias por estar aquí en el programa. A usted.